Muy buenas tardes, bienvenidos a Liberalia, una vez más en este espacio de reflexión y análisis de la realidad nacional, la política, la historia y tantos otros temas que por acá abordamos. Llevamos algunos días de estar fuera del aire y hoy vamos a retomar con este programa y para esta semana tenemos de invitado al profesor, bueno, catedrático, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, el doctor Juan Carlos Solorzano Fonseca. Don Juan Carlos es premio Cleto González Víquez a la mejor obra histórica en el año 2009, profesor, como les dije, catedrático jubilado de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica con un doctorado en Historia en el Ecole de la Universidad de París. También ha sido investigador Fulbright en la Universidad de Tulane, en New Orleans. También investigador por el National Endowment of Humanities en la Universidad de Lexington, en Kentucky. Ha sido investigador en el Archivo General de Indias de Sevilla. Bueno, tiene un currículum extensísimo, con muchísimas obras muy interesantes. Ha sido un historiador que se ha dedicado muchísimo a la historia antigua y a la historia colonial de nuestro país, con investigaciones muy interesantes como Centroamérica, finales de la dominación española, que es un libro en donde contribuyó con un capítulo en el año 1993. Las poblaciones indígenas y los colonizadores europeos en Luisiana colonial. También se ha ido por otros lados, no solamente en la historia de nuestro país. Y ha sido colaborador con múltiples historiadores que se han dedicado a la historia colonial, como Elizabeth Fonseca, como Patricia Alvarenga, Claudia Quiroz, Elizabeth Payne. O sea, con tantos de estos historiadores que se han dedicado a esta área de la historia costarricense. Tiene obras muy importantes. En realidad, hay un libro... En los últimos años se ha dedicado muchísimo más a la historia antigua. ¿Correcto, Juan Carlos? Es correcto, sí. Sí. Y, digamos, tal vez en sus primeros momentos se dedicó más a la historia colonial, más recientemente a la historia antigua. Pero, bueno, podríamos decir que es una de las grandes autoridades en este país en esas dos épocas. Y, bueno, cualquiera se preguntará por qué invité a Juan Carlos a una entrevista en Liberalia. Y, realmente, estamos a un año de celebrar el Bicentenario de la Independencia. Y, bueno, creo que estas efemérides siempre convocan mucho a los historiadores. Pero no vamos a hablar hoy de la Independencia, sino que vamos a hablar, casualmente, de esa parte de la historia del territorio que hoy conocemos como Costa Rica. Porque, en realidad, no podemos decir que Costa Rica, la de hoy, es lo mismo que la que era cuando llegaron los primeros conquistadores. Pero, resulta que tenemos una parte de nuestra historia que es mucho más amplia. que la parte que empieza con la Independencia hasta ahora. Tenemos que, desde que llegaron los primeros europeos a estas tierras, pasaron alrededor de 300 años, y ahorita lo que están pasando son 200 años, ¿verdad? Entonces, y Juan Carlos, yo creo importantísimo que esta parte de la historia, que, además, estoy generalizándola de una manera muy burda, porque, en realidad, tenemos toda la época de la historia antigua costarricense de todos los pobladores originales de lo que es este territorio, que abarca miles de miles de miles de años, ¿verdad? Desde que los primeros pobladores estuvieron por estas zonas. Pero también estamos hablando de un periodo muy complejo, que abarca del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX, cuando se da la Independencia. Y aún así, en esos 300 años, es complejísimo, ¿verdad? Entonces, hoy, la reflexión que quiero, y la conversación que quiero tener con vos, es, sobre todo, dar algunos... Hablar un poco sobre esta parte de la historia, porque realmente es una parte que la conocemos muy poco, que en la escuela y el colegio, lo que nos dicen y lo que nos enseñan son generalidades, realmente bastante generales, valga la redundancia. Y yo creo que es una época muy rica, muy interesante, que tiene mucho que ver con la Costa Rica, que somos hoy. ¿En qué sentido? En que esa es la base de la cual se originó este país en el cual estamos. Tal vez empecemos, Juan Carlos, por hablar un poco de esas... A mí me gustaría, tal vez, en otro programa podemos hablar de historia antigua. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Y, digamos, quisiera preguntarte, definitivamente Costa Rica fue un país en el que los conquistadores, que nos... Yo no diría que nos descubrieron, que llegaron y se encontraron con nuestras poblaciones autóctonas, las que estaban aquí, que no era una única, eran varias, lo hicieron de una forma muy tardía con respecto a otros sectores de América. ¿Por qué se dio eso así? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué cambió el que aquí se llegara de una manera más tardía? Estoy refiriéndome al Valle Central. Obviamente que podemos hablar también de lo del Pacífico y el Guanacaste. Pero, si quieres, empecemos por ahí. Sí. Bueno, un gusto compartir con vos, Bernal, que me has invitado a esta conversación. Como decir, Bernal, un poco informal, etcétera. Sí, pensando, Bernal, así, mientras estabas haciendo esta introducción, que si uno piensa originalmente que fue para el año 1519 que se da la primera expedición, digamos, de los españoles por el territorio costalizense, ¿verdad? Que cruzaron todo el Pacífico, Gil González Dávila, ¿verdad? En 1519 y muy cercano a la conquista de Panamá, ¿verdad? Y que marca el inicio de la conquista de Nicaragua. Ahora, aparentemente, lo que se ha dicho, Bernal, es que al llegar los conquistadores españoles a la región de los lagos de Nicaragua, se dieron cuenta que había una mayor concentración de población de la que habían encontrado en su recorrido por el Pacífico. Y quizá, digamos, esa fue la razón por la que Costa Rica quedó, digamos, un poco al margen, o bastante al margen de la colonización. Y también hay que entender lo siguiente. Es decir, la conquista, digamos, del norte de Centroamérica también arranca aproximadamente por esa misma época. Y ya está, digamos, para finales de la década de 1520, ya se ha conquistado, digamos, lo que es hoy día Guatemala, El Salvador y Honduras. Siempre que cuando uno dice conquistado, pues hay que tener en cuenta que se trata de porciones del territorio, ¿verdad? Y que en todo el territorio centroamericano y hasta finales de los años de la independencia quedaron grandes porciones del territorio de Centroamérica y aún de Panamá que no fueron conquistados por los españoles, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que en términos generales la conquista es sobre determinados territorios que interesaron a los españoles por una parte y donde también, pues, la resistencia, podríamos decir, fue menor y también los españoles consideraron no entrar a aquellas regiones donde la resistencia fue mayor y no tenían mayor interés tampoco por llegar ahí. De manera que, bueno, eso sería un punto, no sé si... Sí, no, no, y nada más aquí te meto un poquito de la cuña en el sentido de que una cosa interesante que a veces desconocemos porque lo que nos enseñan es que Cristóbal Colón llegó en 1502 a la costa atlántica. Muchas veces creemos que estos españoles entraron por el Atlántico y es todo lo contrario, entraron por el Pacífico desde Panamá, ¿correcto? Correcto. Y claro, ¿no? Y ahí tal vez, bueno... Sí, tal vez olvidaba, pues, mencionar, digamos, todo lo que fue un periodo de intentos por ingresar por el Caribe, ¿verdad? Entonces, ya previamente, bueno, pues, el historiador Ricardo Fernández Guardia, digamos, había analizado todos esos intentos. Más tardíamente, un colega que falleció ya hace alrededor de 30 años, que lastimosamente murió joven, ¿verdad? Paulino González Villalobo. Ah, Paulino González, sí. Sí, él había, digamos, hecho énfasis en ese aspecto, ¿verdad? El hecho de que en la costa del Caribe hubo muchos intentos, ¿verdad? Y todos fracasaron, y precisamente porque la resistencia allí fue muy fuerte, ¿verdad? En este momento no podría, como decir de memoria, ¿verdad? Todos los nombres de los expedicionarios, ¿verdad? Que participaron allí. Pero hay uno interesante que es de la década de 1540, en la medida en que vino acompañado de un cronista, ¿verdad? ¿Taliano? De un cronista. ¿Taliano? Girolamo Benzoni, ¿verdad? Y entonces, gracias a Girolamo Benzoni, sabemos, digamos, lo que ocurrió y la muerte del, que en este momento me escapa, la muerte del conquistador. Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez, exactamente. Que, digamos, avanzó hasta aproximadamente la zona de Turrialma, aproximadamente. Y ahí fue sorprendido por un ataque indígena y los españoles tuvieron que abandonar. Entonces, durante un periodo bastante largo, sí hubo intentos por ingresar por el Atlántico. Y ahí sí jugó un papel importante la resistencia de los indígenas. Ahora, llegado ya hacia, cuando nos citamos hacia 1560, ya, digamos, la conquista como tal en Centroamérica, en Panamá, se ha consolidado, igual en gran parte de todo el continente americano. No olvidando eso, ¿verdad? Que cuando hablamos de la conquista, siempre sobre determinados territorios, ¿verdad? Y está a punto de iniciarse lo que se llama la colonización ya propiamente, ¿verdad? Y es el momento en que, como han dicho algunos historiadores, el territorio de América ya no va a ser el territorio donde los españoles entran con la espada, sino un territorio donde ahora los que van a venir a gobernar estos territorios entran con la pluma. Es decir, es toda la burocracia ya del Imperio Español. De Felipe II, porque ya Felipe II acaba de asumir en 1559, o sea, ya no es la época imperial de Carlos V, que fue un poco más, ¿verdad? Como una época en que aprendieron, les tocó aprender a huevo, a ver cómo hacían esto, cómo manejaban. Sí, también algunos han mencionado, ¿verdad? Que, digamos, bueno, aquí habría que introducir la figura de Fray Bartolomé de las Casas, que, pues, se dedicó a la defensa de los indígenas y que escribió esta historia de las indias en tres volúmenes, ¿verdad? Que uno se pone a leerla y, bueno, da terror a veces de los actos de crueldad, digamos, que realizaron los primeros conquistadores. En realidad, todo esto lo hizo con el afán de que la conquista no se llamase como tal, sino pacificación. Y esto hace que hacia 1542 se interrumpiera la conquista por parte de la monarquía, ¿verdad? Y esto también puso un freno, digamos, a las expediciones que estaban llegando al Atlántico. Ahora, para 1560, entonces, lo que interesa en este momento, ya con las divisiones administrativas de Centroamérica y Panamá, que se han criado, ya se han criado los virreinatos, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva España, México, con sus divisiones internas y la Capitanía General de Guatemala va a darse cuenta que la frontera sur es totalmente, digamos, no delimitada, ¿verdad? Está ese territorio de Costa Rica que no se sabe bien, ¿verdad? Que sabe que hay unos indígenas, etcétera. Y por otro lado está Panamá, ¿verdad? Que precisamente Costa Rica, como se había llamado, era gobernación, ¿verdad? La gobernación de Costa Rica. Y temían las autoridades de Guatemala que Panamá se interesase por ampliar su frontera. Ya en ese momento había, digamos, diferencias jurisdiccionales entre los grupos de élite de cada una de las ciudades. La ciudad de Panamá ya era muy importante y lo era también la ciudad de Guatemala. Entonces, se da la orden de proceder a ingresar a Costa Rica, ¿verdad? Precisamente en la década de 1560. Y ahí es en donde yo creo que marca una diferencia. ¿Por qué Costa Rica, digamos, va a tener durante el periodo colonial características que lo diferencian? Y tal vez esto va a tener implicaciones en su posterior desarrollo. Digamos que tal vez, porque uno no puede ser determinista, ¿verdad? Pero el hecho de que si uno toma Guatemala como un país, digamos, para compararlo con Costa Rica, se va a dar cuenta de los grandes contrastes que hay entre, yo siempre he dicho, ¿verdad? Entre Guatemala y Costa Rica. Son como las sociedades totalmente opuestas. ¿En qué sentido? En el sentido que Guatemala era como una población densa, indígena. Y esto, pues, interesó mucho a los españoles. Pero también interesó porque eran poblaciones que estaban, digamos, ya constituidas en entidades políticas, ¿verdad? Sí, estatales algunas, no tanto. Estatales algunas, sí. Hay que pensar en las capitales de los quichés, de los cachiqueles, de las ciudades importantes, ¿verdad? Claro, y Juan Carlos, que eso tuvo, eso tuvo, perdona que te interrumpa lo que estás diciendo, pero en eso tiene mucho que ver para que la gente se ubique, que estamos hablando en 1560, que por ejemplo un Hernán Cortés llega a México en 1519 y ya para 1521 tiene dominado Tenochtitlán, ¿correcto? Ajá, ajá. Y ahí está el amiguito del gato, yo tengo gatos también. Ah, sí, ok. No hay problema. Y que una de las cosas que dicen la mayoría de los historiadores de estas épocas es que a los españoles les fue más fácil dominar las sociedades que estaban mucho mayor estructuradas a nivel político que las que estaban dispersas y atomizadas en el terreno como fue el caso de Costa Rica. Así es, efectivamente, ¿verdad? Digamos, era más fácil de tomar la cabeza, ¿verdad? Que cayera, digamos, el emperador, como en el caso de la Ciudad de México, ¿verdad? Digamos, Tenochtitlán, ¿verdad? Que se cae en Moctezuma, ¿verdad? Muere en Moctezuma y prácticamente se derrumba todo, ¿verdad? Y se coloca Hernán Cortés como cabeza en la posición que antes tenía Moctezuma, por ejemplo. Exactamente, ¿verdad? Digamos, y de todas maneras ya eran sociedades que estaban acostumbradas a tener ese tipo de organización estatal y, digamos, se había dado dentro de las sociedades indígenas ese tipo de situaciones. Entonces, mientras que las sociedades que estaban en un nivel de organización política más pequeño, ¿verdad? Pues, eran pequeños casi cascos que podían estar enfrentados entre sí. Algunos apoyaron a los españoles, otros se les iban a oponer, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que conquistaban un territorio, eso no significaba que el territorio que estaba a la par, ¿verdad? Se fuese a someter igualmente. Entonces, eso puso, sí, efectivamente, dificultades. Pero lo otro que es importante señalar, bueno, es que ya decía que comparativamente, pues, Guatemala era densamente poblado y lo era porque también había habido migraciones desde la zona del Petén, digamos, en siglos anteriores. Y ya era muy densa la población, lo mismo que en la zona de El Salvador, etc. Entonces, hay una, digamos, hay una diferencia entre lo que es la zona de Mesoamérica, como tal, y podríamos decir que la frontera sur de Mesoamérica, como ya en algún momento lo dijo un señor que incursionó en la arqueología, don Ricardo Quesada López Calleja, ¿verdad? Que escribí un libro que se llama así, Costa Rica, la frontera sur de Mesoamérica, porque precisamente Guanacaste estaba integrada, digamos, a esa unidad cultural, lingüística de Mesoamérica, pero Costa Rica no, ¿verdad? Que tenía afiliaciones originalmente más con las poblaciones que procedía así de Colombia, de los chiches, ¿verdad? Bueno, entonces, Mesoamérica era más densamente poblada, Costa Rica tal vez lo era menos, no lo tenemos tan claro, pero han pasado 40 años desde que se da la conquista de Centroamérica, cuando ingresan los primeros españoles, y precisamente entonces se van a encontrar que la población no tiene, no es muy densa, es una población pequeña, ¿verdad? Y ahí entra lo que han denominado algunos investigadores, el hecho de que las enfermedades de origen europeo, que han sido llamadas las tropas, digamos, de vanguardia, por decir así, de los conquistadores españoles, en algunos casos, en la medida en que éstas precedieron al ingreso de los conquistadores. Se ha hablado muchísimo en el caso, por ejemplo, del Perú, que la muerte en 1525 aproximadamente de Huayna Capac, fue lo que llevó a una lucha intestina entre dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, y que eso facilitó también la conquista del Perú, porque los españoles ingresan en medio de una guerra civil terrible entre estos dos hijos del anterior inca, ¿verdad? Gobernante. Entonces, en el caso de Costa Rica, pues si ya para 1525 las enfermedades de origen europeo, y para las cuales los indígenas no tenían, ¿verdad? Inmunización, inmunización. Inmunización frente a ellas, ¿verdad? Van a ser presa de esos patógenos. Bueno, estamos viendo precisamente en la actualidad lo que está pasando, ¿sí? No, no, no. Con el COVID-19, ¿verdad? Que no tenemos, digamos, no hay, porque es un virus nuevo, ¿verdad? Ninguna persona está en este momento inmunizado contra ese, este virus. Bueno, algo así pudo haber sucedido, no es que pudo haber sucedido, sino que... No, es que sucedió, digamos, uno ve los relatos de los cronistas de Indias, por ejemplo, hablando de Cortés y en México con los mexicas, y ellos caían de la viruela, ¿verdad? Exactamente, sí, la viruela. Y aún la gripe, por ejemplo, no existía, ¿verdad? Y esto entonces se ha explicado por el hecho de que... De la falta de ganadería, ¿verdad? Exactamente, que el hecho de que en América no había animales, digamos, domésticos de grandes dimensiones ni que convivieran con las poblaciones humanas, y entonces eso hizo que en Europa, el hecho de que el caballo, el ganado vacuno se domesticara tempranamente, llevó a que las enfermedades de estos animales se propagaran, y por supuesto hubo epidemias y mataron mucha gente, pero ya se fue creando una inmunidad comunitaria, como una palabra que se está hablando... Ahora que está tan de moda. Exactamente. Entonces, cuando llega a Costa Rica también, ahí entramos en otro asunto polémico. Hay una polémica reciente con relación al tamaño de la población de Costa Rica al momento de la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces decía que a finales del siglo XIX, durante buena parte del siglo XX, se aceptó la cifra que planteó Augusto Thiel, el obispo investigador, que hizo un estudio pormenorizado de la población de Costa Rica y llevó a las conclusiones de que la población era muy baja en... Pero perdón, 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 Juan Carlos, la población era muy baja. Pregunto, ¿a la llegada al primer contacto o era muy baja al contacto ya con el Valle Central en 1561? Exactamente. Es el segundo punto que usted plantea, ¿verdad? Ah, ok. Probablemente la población fue mucho más grande que en tiempos anteriores y evidencia de eso es el hecho de que existe Guayao de Turreal, que fue una ciudad importante y que hay otras ciudades como Cutriz, que se calcula que es muchísimo más grande que lo que fue la ciudad... ¿A dónde queda Cutriz? En las llanuras del norte, en la zona norte. La zona de los botos. Exactamente, en las llanuras de Huatuzo, toda esta zona, ¿verdad? Aproximadamente por ahí, ¿verdad? Y también yo le mencionaba, no sé si previamente en una conversación, ¿verdad? Como usted, que cuando a finales del siglo XIX, o en la segunda mitad, más bien iniciando la segunda mitad o a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, Henri Pitié recorre el país, puesto que él fue el fundador del Instituto Geográfico Nacional, y entonces en su narración menciona que en los viajes se encuentra la cantidad de restos, de caminos empedrados, los encuentra en la zona sur, los encuentra en las llanuras del norte. Por ejemplo, también, como había muy poca población todavía en ese momento en Buenos Aires de Punta Arenas y en las llanuras del general, se queda asombrado de la cantidad de tumbas indígenas que hay en la zona, por ejemplo, de Buenos Aires en particular, lo que es propiamente hoy donde está la ciudad. Entonces, eso da la idea de que originalmente hubo una población densa en Costa Rica y que probablemente a semejanza de otras partes de América, había una sociedad mucho más compleja. Pero al momento en que los españoles ingresan, ya en 1560, ha habido estragos causados por las epidemias. Pero también se ha señalado, y esto lo había puesto creo que en evidencia originalmente Eugenio Ibarra, el hecho de que los desplazamientos de población, por ejemplo, en Panamá, o digamos en la frontera entre, allá por el río San Juan, ¿verdad?, de grupos indígenas, también llevó a enfrentamientos entre los indígenas. Entonces, es una época, estos 40 años en que los españoles nada más intentaron ingresar al país, por el lado del Caribe. Pero, entonces, hubo movimientos de población, todo esto trastocó, digamos, las organizaciones internas, y también se desataron guerras intestinas entre los indígenas muy, muy fuertes. Y las, digamos, investigaciones recientes que se han hecho de los cacicazgos de Panamá, que guardan cierta semejanza, han podido determinar cuán violentas eran estas guerras y cuánta gente se mataban. Entonces, hay relatos, digamos, en la zona norte, donde se dice, bueno, llegaron un tal grupo y mató a toda la gente, cosas de esta naturaleza. Bueno, y creo que te quería interrumpir para decirte que creo que es que a veces tenemos que aclarar ciertas cosas, porque a veces hay ciertos mitos o preconcepciones que se han ido quedando ahí a través del tiempo. Y es, bueno, número uno, que en realidad lo que nosotros teníamos eran, no era la corona española per se, como una unidad, sino eran grupos de aventureros que vinieron primero y que eran casi empresas privadas, ¿correcto? ¿Verdad? O sea, que venían en nombre del rey, por supuesto, venían en nombre del monarca, bueno, de la corona de Castilla, pero en realidad eran como concesiones, básicamente, que ellos venían a conquistar y a partir de ahí le pedían al rey Mercedes y otro tipo de cosas, pero no era un esfuerzo estatal propiamente dicho, ¿correcto? Exactamente, sí, la conquista más que todo fue, digamos, una obra de individuos, casi podríamos decir privados, ¿verdad? O sea, era una empresa en donde participaban los individuos poniendo el dinero, pero siempre necesitaban la autorización de la corona, ¿verdad? En este momento se me está escapando la palabra, digamos, era necesario que la monarquía, que el rey, ¿verdad? Diera el permiso o al menos que lo diera primero el presidente de la audiencia de Guatemala, ¿verdad? Y, digamos, luego ratificado por el Consejo de Indias y por el rey, ¿verdad? Claro, pero también... Ajá, ajá. No, que te decía que también, también, eso cuando vos explicabas ahora antes el tema de que Costa Rica, Guatemala decide entrar al Valle Central, que era una tierra inexplorada para 1560 y resto, por el miedo de que Panamá, desde Panamá, de la audiencia de... ¿cómo era que se llamaba la de Panamá? La audiencia se llama la audiencia de Panamá, propiamente. De Panamá, sí, que ya, o sea, lo que te quiero decir es que habían rivalidades entre los mismos conquistadores muy fuertes. O sea, se habían matado entre ellos hasta eso, ¿correcto? Sí, de hecho, sí, bueno, como no lo tengo fresco, en la memoria, para pesar de que yo lo he escrito y todo, digamos, es el episodio que se da en la zona, ¿verdad? Del Caribe Sur, donde precisamente, no sé si era Ojeda, propiamente, digamos, que ya empieza a, no solo somete a los indígenas, ¿verdad? Que si no, intenta un proceso de colonización. Y entonces, desde Panamá, ¿verdad? Intervienen y, efectivamente, van y lo sacan, ¿verdad? Claro que, digamos. Porque entonces, porque está diciendo ese territorio, ese territorio es nuestro. Entonces, de hecho, la frontera en Panamá y Costa Rica siempre quedó, ¿verdad? Siempre quedó, se me viene la palabra en francés, que quiere decir flu, como algo no definido, ¿verdad? Algo no definido. Sí. Y, de hecho, por eso se había creado originalmente lo que se llamaba el escudo de Veragua, que era una zona pequeñita ahí, ¿verdad? Que quedaba... Para los herederos de Colón. Para los herederos de Colón, ¿verdad? Pero esto llevó, ¿verdad? Precisamente a la guerra todavía, imagínense, ¿verdad? Que esa no definición de la frontera fue lo que llevó a la guerra de Cotto, ¿verdad? En 1921, ¿verdad? A ese enfrentamiento armado en el que, vean, finalmente Costa Rica tuvo que acomodarse a un territorio que era un poquito más pequeño, ¿verdad? Pero sí perdió buena parte en la zona de Bocas del Toro y todo esto, que originalmente, pues, se creía que pertenecía todavía a la gobernación de Costa Rica y que pertenecía a la audiencia de Guatemala. Entonces, ese diferendo limítrofe, ¿verdad? Que en realidad no se define sino hasta la década de 1940, en Costa Rica, tenía su origen precisamente en esa no limitación de las fronteras entre Guatemala, la audiencia de Guatemala, y la audiencia de Panamá. Y había llevado precisamente a los conflictos estos en la época de la conquista. Y precisamente lo que lleva y lo da el paso de que ya es hora de ir a la conquista de Costa Rica en 1560, pero también porque ya no hay, digamos, para estos aventureros, a la especial mención, ¿verdad? Ya se les estaba acabando dónde ir a aventurear, ¿verdad? Por decirlo. Entonces, todavía el territorio de Costa Rica dice, bueno, esto no ha sido conquistado, porque vamos, es un territorio bastante grande, procedamos a su conquista, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente. Ahora, aquí hay que meter también otra cosa a lo que, y vuelvo a insistir, lo que había dicho previamente, es el hecho de que sí, la empresa de la conquista, y por eso se hace una diferencia, los historiadores hacen una diferencia entre conquista y colonización. Y precisamente se basan en el hecho de que ya en 1542, cuando se pone, digamos, un límite a los conquistadores, tiene que ver con el hecho de que la corona se dio cuenta de que si estos individuos que han venido, digamos, por la libre, como individuos privados a hacer conquistas, etc., se les dejaba en total libertad, no se les ponía un freno, pues se iban a convertir en verdaderos señores, y se iba a dar una independencia muy pronto, ¿verdad? De estos territorios, estos individuos, declarándose ellos reyes en América. Y de hecho, uno de los episodios más interesantes, ¿verdad? Es la rebelión de los Contreras en Nicaragua, ¿verdad? Digamos, que ocurre en la década de 1530 aproximadamente, y que también algo similar ocurrió en las famosas guerras civiles del Perú, precisamente tuvieron que ver con esa situación. Es decir, en el caso del Perú, se llegó a combatir con cañones, grupos de españoles contra otros grupos de españoles, para, digamos, los grupos muy poderosos que habían participado en la conquista, se oponen a la llegada de los individuos que vienen armados de pluma, ¿verdad? Decían los hombres con toga, que usaban entonces una capa, ¿verdad? Y eran abogados, ¿verdad? De licenciados en derecho, y que venían a poner orden. Y, por ejemplo, hay una figura muy interesante que se llama Don Pedro de la Gasca, este individuo, que lo describen como una persona que su físico no daba ningún miedo, porque era una persona que hasta era medio contrahecha, pequeña, ¿verdad? Tenía una joroba y terrible, ¿verdad? Muy contrahecha. Y los conquistadores, pues, se burlaban de su figura porque no tenía el aspecto, ¿verdad? Digamos que tenía un Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que era todo un guerrero, ¿verdad? Etcétera. De un macho con pelos en el pecho. Ok, entonces... Juan Carlos, perdona, una pregunta. Estamos hablando de que esa segunda etapa, o sea, esta etapa de 1561... 60, 70 en adelante, ¿sí? Ajá, sí, sí. Digamos, esta segunda etapa, que hablabas que es una conquista diferente a la primera, que fue más con sangre, ya están fundadas la mayoría de las ciudades que hoy conocemos como ciudades más importantes de toda América, para cuando Cartago, apenas en 1563, 64, se está fundando. Ahora, ¿qué papel jugaron estos primeros conquistadores? Un Juan de Caballón, un Vázquez de Coronado, un Perafán de Rivera, un Diego de Artía de Chirinos. Entonces, me refiero a, no eran personas que venían de España propiamente, sino que eran personas que venían ya de otras experiencias conquistadoras, o hasta casi ya colonizadoras, a inicios de una colonización, en otras partes de América. Digamos, algunos de ellos venían de Guatemala, ya, otros venían de León. Sí, ciertamente, con Caballón, bueno, y Perafán de Rivera como tal, de hecho, el fraile que participa junto con Juan de Caballón es el que va a poner el dinero, y él se había hecho rico precisamente en Honduras, Estrada Rávago, que es el otro conquistador, era un fraile, pero era el otro conquistador junto con Juan de Caballón. Pero, bueno, al final, las primeras expediciones no pasaron más que de ser como exploradoras, no lograron asentarse, pero había un problema fundamental, era que como ya se habían dado las leyes nuevas, se prohibía ya de ahí en adelante que los conquistadores pudieran apoderarse de la mano de obra indígena, es decir, que tuvieran encomiendas, que era como una especie de servidumbre personal que se autorizaba a los inicios de la conquista, puesto que ya se habían dado las leyes nuevas, y ahí en adelante se dijo que ya no iba a haber conquista, sino pacificación. Evidentemente que era más que todo una leguleyá, ¿verdad? Pero no dejaba de tener, digamos, un impacto en el sentido que estos conquistadores, llegados a un territorio, no podrían decir, estos indios los pongo bajo mi tutela. No, no podían hacerlo. Porque las leyes nuevas, como tales, que así se llamaron, decían que estos indígenas todos iban a ser nada más súbditos del rey, tenían que estar en cabeza del rey, y por lo tanto, solo el rey podía exigirles el trabajo, podía exigirles tributos, y ya no los conquistadores. Sin embargo, precisamente se ha dicho que cuando Perafán de Rivera logra ya la fundación de Cartago y todo, se salta ese reglamento, ¿verdad? Se salta la ley. Y ese saltarse la ley fue porque efectivamente se repartieron encomiendas en contra de lo que estipulaba la ley. Pero, Juan Carlos, ahí tengo una duda. Sí, en efecto, Perafán de Rivera es el que hace las encomiendas en 1569, pero la pregunta que siempre he tenido, ¿las hizo con permiso de la corona o sencillamente él lo hizo porque sí y después la corona se hizo la tonta cuando se enteraron? Así es, exactamente, después de eso y con, digamos, con el apoyo del recién, digamos, que era la autoridad local, la alcaldía de Cartago. La alcaldía de Cartago, el ayuntamiento. La alcaldía de Cartago, exactamente, sí. Y también de las autoridades, de los dos frailes que había, las autoridades religiosas, ¿verdad?, que le dan también el aval, ¿verdad? Está bien que se haga así. Y años después, la audiencia de Guatemala y luego dijeron, bueno, si ya se dieron esas encomiendas, pues, de que las sigan teniendo, ¿verdad? Entonces, exactamente, es decir, no solo se hicieron, digamos, como decir así, los tontos sobre que había habido una violación a la ley, como tal, sino que finalmente se ratificó esa violación, digamos, se permitió. Y en este sentido, pues, también se ha dicho que esas leyes nuevas como tales, ¿verdad?, y ese intento de quebrar completamente a los grandes y poderosos encomenderos, ¿verdad?, que eran los conquistadores o sus hijos y nietos, ¿verdad?, que tenían, ¿verdad?, el poder de, como decían, de soga y cuchillo sobre los indígenas, ¿verdad?, pues, podían, ¿verdad?, si querían, los mataban, los ahorcaban, ¿verdad? O sea, tenían la jurisdicción, digamos, también de la ley, ¿verdad?, de ellos que ponían justicia y todo, que las leyes nuevas intentó, digamos, quitarles todo esto, pues, al final tuvo que llegar a un acomodo precisamente por las rebeliones que se dieron como la de los Contreras, que eran nietos, precisamente, del conquistador de Nicaragua. Entonces, a raíz de esas rebeliones, pues, la corona tuvo que darse cuenta, pues, que una cosa era, ¿verdad?, llegar y tratar de imponer, y otra cosa era el poder fáctico que tenían estos individuos, que llevó a guerras, que llevó, ¿verdad?, a rebeliones, y entonces hubo una especie de acomodo, ¿verdad? Entonces, se mantuvieron ciertos señores con comenderos, o menos, se les permitió que siguieran, cobrando renta, etcétera, ¿verdad?, y otros pueblos de indígenas pasaron, sí, a tributar directamente a la corona, como tal. Ahora, Juan Carlos, una pregunta, la, durante, aquí ha habido un mito, o digamos, muchos de los mitos, porque hay que recordar que la historia se hace en un momento determinado, y a veces se hace para justificar determinados discursos, narrativas, y por eso es tan importante estudiar la historiografía también, para entender desde qué perspectiva se está hablando, ¿verdad?, correctamente, sobre un mismo momento histórico, se puede tener enfoques hasta muy distintos, dependiendo de la época y de lo que se quiere legitimar. Ahora, esta época se ha hablado, o digamos, siempre ha habido un mito de que Vázquez de Coronado, de que los primeros, bueno, no sé si tanto Perafán de Rivera, que era un poquito más violento que los anteriores, pero siempre ha habido un mito de que estos primeros conquistadores, sobre todo Vázquez de Coronado, trató de negociar con las tribus indígenas que habían aquí, que fue un poquito más dialogante, aunque hay también testimonios de que se mataron indios en esa misma época, digo yo, no, no, es que era un anjito, pero ¿qué hay de cierto de ese mito? Pues yo sinceramente creo, bueno, no sé, digamos, perdón, estoy pensando en voz alta, ¿verdad?, o sea, hay que señalar que estoy tratando de acordarme de un episodio, ¿verdad?, donde precisamente, digamos, cuando él hace la incursión, digamos, por la zona sur, ¿verdad?, y regreso por el lado del Caribe y todo está enterado de que no sé qué pueblos los caciques se habían revelado y los manda ahorcar, ¿verdad?, entonces no es como, ¿verdad?, que este, no era un angelito, ¿verdad?, no, no hay, no hay, no hay calve, ¿verdad?, digamos, que, pues... Que además es muy, muy típico de la época, también hay que... Ahora, sí, ahora, sí es cierto lo siguiente, ¿verdad?, cuando él ingresa a la zona, digamos, que siempre fue la, la, la zona, digamos, de resistencia indigna, que es la zona, pues, de Talamanca, y precisamente es esa resistencia que, pues, hace que, que ahí es donde tengamos concentrados a nuestra población indígena, ¿verdad?, el hecho de que estén ahí, pues, tiene mucho que ver con el hecho de que esa gente nunca se llevó a someter, entonces, cuando Vázquez de Coronado va y se da cuenta que no lleva suficientes tropas, ¿verdad?, como para, para imponer, lo que va es casi como haciendo un reconocimiento, y de hecho, aquí hay algo, algo interesante porque se menciona que en esa expedición él lleva lo que, lo que llamaban un negro de minas, ¿verdad?, o sea, ya, ya, ya hay un negro, ¿verdad?, que es, que procede de África, y cuando se dice que es un negro de minas era porque un individuo que habían traído de la zona de, de producción de oro del África, y estos individuos desde niños sabían, ¿verdad?, digamos, ¿dónde?, viendo solo un río y, digamos, dando una mirada, podían detectar si ese río tenía o no tenía oro, ¿verdad?, entonces era muy importante traer un individuo de estos, y Vázquez de Coronado dice, no, sí, efectivamente, ahí hay oro, pero yo no puedo, digamos, no puedo soltar aquí a mis huestes porque también nos van a matar, ¿verdad?, entonces hay que ver que, que en ese momento, digamos, ese comportamiento tiene también que ver con el hecho de que él se da cuenta de que no tiene suficientes fuerzas para eso, ¿verdad?, ahora, ahora, Carlos, también tenemos que tener claro que esas primeras expediciones, esas primeras incursiones, Juan de Caballón se va muy rápido y deja a Estrada Rábago tirado aquí, administrando, molesto, porque ahí fue el que puso la plata, el otro sencillamente realmente puso menos y Estrada Rábago se había ido por lo que hoy es el río de San Juan para tratar de ingresar desde el Atlántico, pero no pudo y tuvo que devolverse, pero digamos, todos estos primeros, hay un periodo de muchísima inestabilidad entre 1561 a 1575, ya con Artía de Chirinos, más o menos, en el que se estuvo moviendo mucho y en el que la población que había venido, porque recordemos que estas personas no es que vienen con un grupito de soldados, vienen con algunas personas con armas, pero vienen también con colonizadores, con personas que se van a sentar, vienen con ganado, vienen con víveres, con cosas. Bueno, ajá, ok, ahí hay, bueno, siempre se ha dicho que Caballón, ¿verdad? Y usando el mismo nombre fue el primero que trajo a los caballos, ¿verdad? Ajá, ajá. Y ganaba de todo, pero digamos, es probable que, debido a que hubo, digamos, los indígenas sitiaron prácticamente en Cartago, bueno, no Cartago, era García Muñoz y los otros, bueno, estoy hablando de memoria y como hace tiempo no me meto en… Sí, 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 sí. Lo que sí ha dicho es que, como pasaban hambre, ¿verdad? Y de hecho se ve porque cada rato estaban mandando a pillar, ¿verdad? Los pueblos indígenas que trajeran maíz, porque se caganan sin comida, que estos primeros ganados como tal, se los comieron muy probablemente. No creo que los caballos, porque tenían un valor muy alto, pero los primeros ganados. En realidad todo cambia a partir de Diego de Artía de Chirinos y su predecesor, que fue Alonso Angusiana de Gamboa. Bueno, entonces podemos decir que la conquista sí puede haber durado unos 15 años, ¿verdad? De 15 a 20 años y ya hace 1572, por ahí, bueno, Angusiana, que se le permite ya traer algunos colonizadores, pero no tiene todavía la autorización real. Entonces, Artía de Chirinos sí ya viene de España y es interesante porque esta expedición que sale de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Valkivir, ¿verdad? Del río, ya viene, incluso si uno lee los documentos, se da cuenta que él busca traer familias, ya busca traer parejas, ojalá con hijos y que sean labradores. O sea, ya viene, él es el que sí tiene verdaderamente un proyecto colonizador y esta es la enorme diferencia a partir de Diego de Artía de Chirinos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que con Diego de Artía de Chirinos es que arranca la colonización de Costa Rica. Pero aquí entonces ya también entra otro aspecto, ¿verdad? Ya no es un interés en el oro, que era lo que siempre andaban los conquistadores al principio. No quiere decir que Artía de Chirinos va a, ¿cómo se llama?, a olvidar el tema del Atlántico y siempre, ¿verdad?, que ahí había oro, porque si por algo se llama Costa Rica, porque ya Cristóbal Colón fue el primero en decir que en esa zona había oro, ¿verdad? Y ahí que era una costa muy rica. Sino que Artía de Chirinos viene con un proyecto que es diferente. Es el hecho que se da cuenta ya que Panamá es crucial, puesto que es ese momento en que se ha escogido Panamá como el punto de comunicación entre el virreinato del Perú y España, ¿verdad? Entonces, dos puertos van a ser escogidos en Panamá, ¿verdad? Es Portobelo de un lado, en la costa del Caribe, y Panamá propiamente en el lado del Pacífico. Entonces, se construye un camino, un camino de mulas que comunica, ¿verdad?, los dos océanos, ese estrecho, y Panamá se escoge porque es precisamente el punto que es escogido para colocar Panamá, es el punto más angosto del Istmo, ¿verdad? Son aproximadamente 80, 90 kilómetros, es una porción de territorio muy pequeña. Como el Perú es importantísimo, va por la riqueza, ¿verdad? Hay que decir que entonces los dos polos en los cuales se va a centrar la economía colonial hispanoamericana van a ser México y Perú, ¿verdad? Debido a la existencia de metales preciosos, que ya no va a ser tanto el oro, lo que importa, sino la plata, porque realmente sí, y esto es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, que Hispanoamérica va a ser el principal productor de plata durante todo el periodo, ¿verdad?, digamos, de la época colonial, y que tanto México como Perú proveían el 80% del total de la plata que circulaba en el mundo, ¿verdad? Y recordemos que la plata era el circulante, ¿verdad? Es como tener dólares hoy, ¿verdad?, pero era la plata. Y, bueno, no sé si usted conoce, pero yo siempre me gusta señalar este punto, ¿verdad?, que precisamente el dólar de los Estados Unidos en realidad originalmente era el peso, ¿verdad?, el peso hispanoamericano, que le llamaban con el nombre alemán, ¿verdad?, porque estamos hablando del Imperio de Osasburgo, ¿verdad?, y entonces en Alemania, ¿verdad?, en alemán al peso se le decía el taler, ¿verdad? Entonces los norteamericanos al taler, taler lo convirtieron en dólar, ¿verdad?, dólar, y precisamente el signo de la S con dos rayitas, que significa dólar, en realidad era el símbolo que ellos usaban porque el escudo que iba en el reverso, ¿verdad?, por un lado estaba la efigia del rey y por otro lado estaba el escudo del Imperio Español, ese escudo eran dos mundos, ¿verdad?, dos esferas redondas, ¿verdad?, que de un lado pues tenía el mapa de América y del otro tenía el mapa de España, ¿verdad?, en cada circulito redondo, y tenía las dos columnas de Hércules, ¿verdad?, que era, así se le llamaba al Estrecho Gibraltar. Entonces, claro, el símbolo dólar proviene precisamente del peso, ¿verdad?, del peso que se producía en México y se producía en Perú. Entonces, bueno, volviendo a Artía de Chirinos, entonces, ¿qué hace Artía de Chirinos? Artía de Chirinos dice, hombre, Costa Rica está muy cerca de ese territorio, aquí lo que interesa no es tanto el oro, sino ver cómo desarrollamos una colonización que abastezca el puerto de Portobelo, que está situado en una zona donde no hay agricultura, el territorio no era apto para la agricultura, y también es Panamá, que se había escogido, es única y exclusivamente por su posición estratégica, digamos, de encontrarse en el Istmo, ¿verdad?, no tanto por, normalmente, ¿verdad?, que se escogía un territorio porque era fértil, ¿verdad?, y Costa Rica va a tener esas condiciones, o sea, es un valle central, ¿verdad?, es un valle que está con cierta altura y donde se va a producir lo más importante que le interesa a Artía de Chirinos, pues, trigo, ¿verdad? Entonces, Artía viene y monta el primer molino en Cartago, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, y el objetivo, por eso él quería traer labradores, y lo que inmediatamente se lanzan es a la producción de trigo, ¿verdad?, o sea, es un largo. Juan Carlos, qué interesante porque lo que estás diciendo y que es una cosa, a una de las preguntas que quería llegar, lo que pasa es que esta época es tan rica y apenas vamos por esta parte y nos queda todavía montones que creo que vamos a tener que dejarlo para otro par de programas que yo te había pedido que quería hacerlo, porque, en realidad, yo ya me suponía que esto iba a durar, deben ser como un par de programas más. Estás hablándome de que Costa Rica tiene una vocación económica exterior desde muy, desde su puro inicio, básicamente, o sea, Costa Rica nunca fue un país que pudo dedicarse al mercado interno porque tenía muy pocos pobladores, porque sus tierras estaban, o sea, siempre fue tú, tuvimos una vocación exterior, aunque éramos un país bastante encerrado en sí mismo. Es interesante eso. Sí, exactamente eso. Es decir, Costa Rica nace, ¿verdad?, y yo creo que ya lo había, hay un historiador francés, ¿verdad?, que, Pierre Chonu, ¿verdad?, que ya lo había señalado, es decir, Costa Rica dice, nace, nace para abastecer a Panamá. Éramos un centro de logística, como actualmente. Exactamente, era un centro de logística. Y entonces, por ejemplo, cuando uno ve, digamos que, realmente, a finales del siglo XVI, el movimiento, digamos, mercantil, el movimiento, el trasiego de la plata del Perú hacia España y viceversa, de España, en productos que los españoles consideraban necesarísimos, ¿verdad?, como el aceite de oliva, el vino, ¿verdad?, y la ropa que había que vestirse al español y todo. A pesar de que ya está empezando, pues, una economía en Perú, es muy importante tener productos de origen español, ¿verdad? Hay que tener eso, ¿verdad?, que durante muchos años estos colonos querían consumir productos de España. Los géneros de Castilla, creo que le llamaban. Los géneros de Castilla, pero estoy pensando también en algo, por ejemplo, que, bueno, hace poco me habían dicho que hablara sobre, digamos, España en el Pacífico, ¿verdad? Y entonces, analizando esto, yo escribí un trabajo allí, y analizando esto me di cuenta, por ejemplo, cómo en las Filipinas, ¿verdad?, que está en las Antípodas, al otro lado de España, y que había que recorrer todo el Pacífico, que era un viaje de cinco o seis meses, se consumía vino de España que se traía de España a Veracruz. De Veracruz cruzaba todo México y de México se enviaba a Filipinas. ¿Por qué? Porque los españoles de Filipinas querían tomar vino de Castilla, ¿verdad? Querían tomar el vino español. Entonces, hay que tener en cuenta esos criterios de consumo que tenían los españoles y, por lo tanto, Panamá nace, ¿verdad?, con una vocación de comercio transísmico, ¿verdad?, que, bueno, hay un historiador panameño muy famoso, tal vez de los más famosos, porque se ha dedicado mucho a todo tipo de la historia de Panamá, pero en particular del periodo colonial. Y entonces, dice, esta vocación del comercio no viene del canal, ¿verdad?, viene desde el siglo XVI. Claro, claro, claro. Y, bueno, yo me atrevería también a decir, porque definitivamente a mí me impresionó mucho que todo este primer comercio de esta primera Costa Rica que se estaba formando, porque no podemos decir que todavía eso es Costa Rica, se va formando a lo largo de mucho tiempo. Es una vocación también que es esa, para mí, esa disyuntiva que nos movemos los chicos de un cierto provincialismo muy fuerte a la vez que un cosmopolitismo. O sea, tenemos ese doble juego siempre, ¿verdad? Sí, sí, porque en realidad, sí, la gente que estaba en Cartago, pues, se dedicaba a eso. Ahora, lo que uno no puede como saber exactamente es cuánta de la gente, ¿verdad?, que viene, son campesinos, ¿verdad?, y lo que les interesa es que les den un pedacito de terreno, porque en España están en situación muy mal, ¿verdad?, y entonces se van a instalar en los alrededores, ¿verdad?, de la ciudad de Cartago, ¿verdad?, van a tener su fin, van a producir trigo, ¿verdad?, van a desarrollar ganadería y todo, pero son otros los que manejan los negocios. Bueno, obviamente, Juan Carlos, las élites coloniales, sobre todo los, me imagino que aquellas élites que tenían indios encomendados, que les daba el chance de recibir, ya sea la encomienda de tributo o la de servicio, y ellos poder ir a negociar, porque muchos de ellos viajaban a Panamá, a Portobelo, a hacer esos negocios, les daba ese chance, tenían ese chance económico, que ellos no tenían que ir a sembrar con sus propias manos, porque tenían a otros que les estaban proveyendo, y claramente ese es el trabajo de doña Claudia Quiroz, que lo analiza muy bien. Exacto, ajá, ajá, sí, y bueno, entonces también, bueno, ya por eso es que se puede decir que a partir de 1572 ya sí nace Costa Rica con esa vocación, ¿verdad?, esa vocación de producir trigo, de producir ganadería, etcétera, ¿verdad?, y ya la gente que viene, que no van a venir todos, pero está lo que se llama el alarde de Diego Artía de Chirín, que es cuando, incluso en la documentación colonial está, que se presentan, y entonces se dice, bueno, este individuo que tiene 23 años y es rubio, ¿verdad?, tiene los ojos tal, ¿verdad?, se hace incluso hasta una descripción física, no todos van a llegar porque pasan una serie de peripencias, y bueno, y echando un poquito para atrás, no hay que olvidar otro punto, ¿verdad?, que Vázquez de Coronado, en realidad él perece, ¿verdad?, es decir, el después de hacer ese recorrido, echando para atrás, porque probablemente Vázquez de Coronado hubiera, si no hubiera muerto, ¿verdad?, en un accidente, ¿verdad?, que naufragó el barco en el que venía, si no hubiera, pues probablemente él hubiera sido el que hubiera arrancado esa colonización, porque él va, él hace el recorrido, ¿verdad?, del territorio de Costa Rica, se da cuenta de la riqueza, digamos, oro que hay, etc., empieza a pensar en las posibilidades de Costa Rica y dice, pero no, yo necesito aquí que a mí me nombre, ¿verdad?, el rey, precisamente ya que me dé a mí toda la autoridad para iniciar la colonización. Entonces se va a España y cuando viene el regreso, el barco naufraga, ¿verdad?, y entonces muere. Entonces ya esa figura como tal desaparece. Y hago aquí un paréntesis, no se me olvida a la vez que decían que querían enterrar a Juan Pásquez de Coronado, no sé, en el parque España, ¿verdad? O sea, un diputado lo decía sin saber que, pues, que murió, ¿verdad?, ahogado y probablemente su cuerpo ni se recuperó, ¿verdad?, murió allá, precisamente saliendo de Sanlúcar de Barrameda, ahí el barco. Entonces, volviendo a Artigas Chirido, entonces se trae toda esta gente que son primero, entonces ya los que vienen, ¿verdad?, que son familias, son esos primeros españoles, que hay las descripciones físicas de ellos. Y a partir de 1572 arranca la colonización y va a haber ese intento precisamente de ir otra vez al Caribe, pero el intento cuando se funda Santiago de Talamanca ya no es tanto el oro, sino precisamente la cercanía que tiene esta población que estaría cerca, digamos, que está todavía, me olvidé yo el nombre ahora de una comunidad, bueno, una población indígena, que uno llega en automóvil, ¿verdad?, ahí en Talamanca, ¿ok? Allí cerca es probable que se haya fundado Santiago de Talamanca y tenía el río Cixabola como punto de salida para ir a Portobelo. Y de hecho, entonces, eso va a ocurrir entre 1605 y 1610, pero se da la rebelión de indígenas, ¿verdad? Y los españoles son expulsados, se guardan en un fuerte que se llama el Fuerte Sanguí de Alfonso, ¿verdad?, etcétera, y todo, ¿verdad? Y al final mandan desde Cartago una expedición para ir a sacar a las familias que estaban ahí encerradas y rodeadas de los indígenas. Ahora, Juan Carlos... Sí, perdón, perdón. Juan Carlos, acabas de tocar un punto importante, 1610. Para ese momento ya han pasado varios años desde las primeras encomiendas, creo que por esa época hay un censo y se ve una reducción muy grande de todos estos indígenas que habían sido reducidos. O sea, la población que había en 1569, de acuerdo a los datos de Perafán de Rivera cuando hace las encomiendas, a este momento se ha reducido un montón. Y aquí se habla de que este inicio del siglo XVII se da un proceso de una reducción muy grande de la población indígena que cambia un poco la dinámica social y económica de los pobladores de Cartago puesto que tienen que abandonar la ciudad e irse a las mercedes reales que les habían dado en las zonas aledañas de Cartago a trabajar la tierra. Y entonces aquí viene otro de los mitos también, que como todo mito, yo siempre he dicho, tiene una parte de verdad, una parte de mentira, de que esos campesinos cartagos tuvieron que valerse por sí mismos. ¿Qué tan cierto hay de eso, de esa época? Pues sí, pues sí, es probable, ¿verdad? Ahora, lo que sí, ahora queda, bueno, habría que ver realmente cuánto va a ser, vamos a ver, Claudia Quirós pues ha dicho, ha analizado, ¿verdad? Y sí, efectivamente, un descenso. Sin embargo, digamos, los cálculos de población que hizo, ¿cómo se llama? Perafán de Rivera, pues fueron, digamos, hablando de las zonas, eran estimaciones muy, sin saber exactamente cuánta población había, ¿verdad? Porque él repartió, él dijo, bueno, esto para acá, esto para usted, esto, ¿verdad? Pero en realidad eran tierras sin conquistar, ¿verdad? Y no se conocía mucho. Y ahí entonces entramos nuevamente al punto de Thiel, ¿verdad? Sí, podía ser unos veintipico mil, pero sí, incluso esos veintipico mil se van a reducir drásticamente, ¿verdad? Y en eso también nos diferenciamos, ¿verdad? Ya que hablando de países centroamericanos, bueno, comparando con Guatemala, la gran diferencia, ¿verdad? Porque pensemos que en el siglo XVII, ¿verdad? En los 76 pueblos de indígenas que había rodeando la ciudad de Guatemala, imagínense, 76 pueblos indígenas, mientras que de reducción, ¿verdad? Para una población de unos 200 mil personas, ¿verdad? Comparado con los 20 mil de Costa Rica, ya eso nos marca a nosotros como un territorio donde la población indígena nunca tuvo un peso, ¿verdad? Digamos, este, tan grande. Y donde entonces la población indígena que se conservó, pues quedó reducida a esta zona de Talamanca. Claro que hubo indígenas aquí y se conservó, bueno, los de Quitirricí, que fueron casi como el final, ¿verdad? Hubo en Oroz y etcétera. Pero sí, tiene usted razón, es decir, muchos de estos de población no le quedó más que irse a vivir al campo, ¿verdad? Y yo recuerdo haber leído en los documentos coloniales, como algo anecdótico, pero que muestra, ¿verdad?, cómo era bastante pobre, de cómo a algunas familias les reclamaban que por qué todas las hijas no iban a la iglesia el domingo, ¿verdad? Y entonces les respondían, bueno, es que solo hay un vestido para las dos chiquitas, ¿verdad? Entonces, entonces nos tenemos que turnar los domingos, ¿verdad? Y entonces las niñas andaban, ¿y entonces de qué se vestían? Se cubrían con ropa de maztate, que era lo que se cubrían los indígenas, ¿verdad? Que era la corteza de los indios. Y sí, entonces había una, había una, una gran pobreza. Y el hecho de que, precisamente, en los testamentos, ¿verdad?, hasta, ¿verdad?, en la última media, ¿verdad?, usted le daba hasta las medias, ¿verdad?, por decir, porque realmente la pobreza era grande. Ahora, no quiere decir que había unas cuantas, unas cuantas familias, y no solo está la tesis de Claudio Quiroz, sino que sería muy interesante, y yo estoy por ir a conseguir una universidad, si es que está abierta ya, el libro al yo le mencionaba de Eduardo Madrigal, ¿verdad?, porque es un tesis doctorada y es un análisis de la élite de Cartago. Entonces, vamos a ver qué es interesante, nos dice, ¿sí? Ahora, otro tema que te quería preguntar, que siempre me ha llamado la atención, que también puede haber sido un elemento interesante que hizo que tuviéramos un devenir histórico o algo diferente, es la, de lo que yo he leído de toda esta época, la poca presencia, a ver, quiero dejarlo, ponerlo entre comillas, o sea, no teníamos una estructura religiosa tan fuerte como la estructura que existía en Guatemala o en el mismo León, por ejemplo, no teníamos obispo, entonces no había una burocracia eclesiástica, no lo tuvimos hasta el siglo XIX, y por otro lado, en el tema militar, las pequeñas tropas que tenían a su mando el gobernador o el alcalde mayor en su momento, o lo que fuera, eran, en realidad, tropas muy irregulares que se formaban para el momento, o sea, no eran una casta militar que existía como tal. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué éramos esta provincia alejada? ¿Por qué dependíamos militarmente y eclesiásticamente de Nicaragua? Bueno, sí, lo voy a decir, sobre el tema este de las milicias, yo en realidad no es algo que manejo muy fuerte, ¿verdad? Sí lo que tendría que mencionar es, bueno, dos temas, ¿verdad? Bueno, que así como que no existían, sí existían porque... No, claro, claro. Sí, pero sobre todo fueron importantes para darle cabida a otro grupo de población que es la población afrodescendiente, porque esta población afrodescendiente va a ser importante prácticamente desde el siglo XVII y sobre todo cuando se traen a las plantaciones de cacao en matina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para 1750, cuando el obispo... Morel de Santa Cruz. Morel de Santa Cruz, sí, exactamente. Habla del Valle Matina y dice, hay 200 y pico habitantes, pero todas son negras. Es decir, entonces ya toda la población era de ascendencia africana, toda la que vivía en el matina. Y esto es una cosa que ocurre en otras partes también de Hispanoamérica, es que va a ser un mecanismo de promoción social el ingreso a las milicias, las famosas milicias pardas, que se llamaban, y precisamente ellos van a ser como, digamos, la milicia era como una especie de ejército, yo no le digo, no es el tema que yo domino, en realidad son ciudadanos que tienen, digamos, formación militar, se les da entrenamiento cada cierto tiempo y se les destina, digamos, a diversas tareas. La más importante en el caso de Costa Rica siempre fue ir a resguardar precisamente el Valle de Matina, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por las incursiones de los ambos mosquitos, por los ataques de los ingleses, etcétera, ¿verdad? Los piratas al principio. Entonces, en estas milicias, precisamente van a destacar las poblaciones de origen africano, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, bueno, recuerdo cuando se da la incursión en 1666 del pirata Mansfeld, ¿verdad? El holandés, el holandés, ajá. Ajá, exacto. Y que precisamente yo me encontré un documento en el archivo de aquí, de Costa Rica, que es una transcripción completa de documentos que estaban en Guatemala, del ingreso, y a raíz de ahí es un trabajito, ¿verdad? Del ingreso de Mansfeld. Y precisamente, una de las órdenes que da el gobernador no solo es, digamos, formar una trinchera, precisamente donde detuvieron a las tropas, ¿verdad? Entre Turrialba, bueno, lo que se llama la angostura, que es muy famosa, después se hicieron un puente ahí, ¿verdad? Hace poco escribió un trabajo, Laco Gilge, sobre la angostura de un puente, etcétera, ¿verdad? Ahora, también entonces se dice que hay que reforzar la zona de las llanuras del norte, y va a ser, o sea, se va a mandar una tropa ahí, ¿verdad? Que es cuando se sacan a los indios botos, se van a sacar un buen número de indios botos, y se decide fundar un pueblo que al final no prospera, ¿verdad? Pero la idea era dejar un contingente, porque decía, pueden entrar los piratas también por el lado del río San Juan. Y entonces, el nombre que en este momento me escapa, del militar que es enviado a las llanuras del norte, precisamente es un negro. Claro. Es un mulato. Ahora, volviendo un poquito al tema de esa vocación exterior, nuestro segundo producto, después del declive de Portobelo, y que ya no empezamos a hacer ese centro logístico, fue el cacao. El cacao también tenía, era para exportarlo, ¿correcto? O sea, ¿se mandaba a Cartagena y de ahí a otros lados también? Sí. Originalmente, bueno, es una hipótesis, pero no lo sé, ¿verdad? Digamos, si la hipótesis es válida o no. Pero hay que tener en cuenta que el cacao había tenido un extraordinario desarrollo en el siglo XVII, alrededor de Maracaibo, ¿verdad? ¿Venezuela? En Venezuela, sí. Y originalmente era porque en la Nueva España siempre fue un centro de consumo de cacao que, pues, venía desde la época prehispánica. De hecho, por ejemplo, viendo ahora, me he dado cuenta, por ejemplo, que de la zona de Yucatán y de la zona de Tabasco, ¿verdad? Se exportaba cacao en vía marítima, en canoas, ¿verdad? Se llevaban hasta lo que hoy día es Veracruz y ahí se llevaba hasta la Ciudad de México. Y lo mismo, digamos, Soponusco, en la costa del Pacífico, que hoy día pertenece, pues, a Chiapas, en algún momento estuvo integrado a Tenochtitlán y precisamente porque era una zona productora de cacao. Claro, entonces, digamos, el consumo del cacao fue siempre muy fuerte en México. Entonces, siempre se fue un mercado. Entonces, Maracaibo, como tal, produce, pero hay un momento en que se dio, no sé si fue una plaga o algo así, y esto fue lo que llevó la idea a un gobernador, precisamente a mediados del siglo XVII, exactamente, hacia 1650, de por qué, si ahí ya había cacao silvestre no desarrollar esas plantaciones. Y así es como arrancan estas plantaciones, pues que, claro, guardando las proporciones, son pequeñas comparado con lo enorme que se dio en el caso de Venezuela, pero sí, pero fueron importantes y lograron mantener ese comercio. Al principio, sí, estaban destinados hasta Cartagena, estaba destinado también a enviar a Panamá y tal vez hasta la Nueva, ¿verdad? Y también se enviaba por tierra a Nicaragua. Ahora, ¿qué pasa? Que precisamente en 17 es cuando ya aparecen los piratas y los ingleses se apoderan de la isla de Jamaica en 1655, se apoderan los holandeses de Curacao en 1633, creo, ¿verdad? Y entonces se ve que es una posibilidad enviar el cacao hacia esos mercados ilegales, pero sí se van a convertir en el principal mercado en momentos en que el comercio por el mismo panameño decae. Ahora, Juan Carlos, una pregunta. Esa fue una época en que, porque yo he leído en algunas crónicas de algunos gobernadores que hasta gobernadores iban y negociaban con los ingleses, con los piratas, con esto. O sea, estábamos en esa época de los Austrias, súper central, con aquel tema de aquel cerrojo del comercio, que todo se tenía que hacer solo a través de la Casa de Contratación de Sevilla, por las vías que establecía la corona, ¿verdad? Ya fuera por La Habana, o por Cuba, o por el otro lado, por Cartagena, con aquellos, los galeones que iban ahí en grupo, pero aquí pareciera que negociábamos y hacíamos, porque aquí no había mucho control. Sí, bueno, es que ese es el tema. El contrabando llegó a ser un... Prácticamente se convirtió en la única forma de los gobernadores de poder hacer fortuna, ¿verdad? Se dieron cuenta que no había otra. Pero eso no solo se daba, digamos, en Costa Rica, sino que también se daba prácticamente en todas las costas del Caribe de Centroamérica, ¿verdad? Es decir, a pesar de que era prohibido comerciar con los ingleses, llegó el momento en que aquello comenzó, ¿verdad? Como una cosa pequeña, pero llegó un momento a lo largo del siglo XVIII y ya, digamos, en pleno, estando con los borbones, ya a partir de 1713 que llega el primer... Felipe V. Felipe V. Felipe V, sí. Tenemos el Felipe VI en la actualidad. Ajá, sí. ¿Cómo se llama? Sí, en que se establece esas relaciones comerciales con holandeses y con ingleses que prácticamente inundan de mercancías a Hispanoamérica. Al punto que recuerdo que hay una historia, José Romero Vargas, nicaragüense, que hizo un trabajo... Bueno, hizo dos trabajos extraordinarios. Bueno, uno sobre la costa del Pacífico, fue su tesis doctoral en el siglo XVII, sobre los pueblos de Nicaragua, y el otro sobre la costa Mosquitia. Un trabajo buenísimo, ¿verdad? Y llega un momento en que se hace una comparación entre cuánto se llevaba la corona española, digamos, en impuestos, de los tributos y todo lo que sacaba, ¿verdad? Digamos, de Centroamérica, y cuántas eran las ganancias que se llevaba a Inglaterra por medio del comercio de contrabando con Centroamérica. Y era más lo que se llevaba a Inglaterra vía Jamaica que lo que sacaba la corona, ¿verdad? Claro, fueron los que más. Juan Carlos, yo creo que tenemos que ir terminando esta primera entrevista porque me gustaría que en la próxima hablemos ya más del siglo XVIII, porque fue un... O sea, la llegada de los Borbones, la fundación de las principales ciudades que se da en ese mismo siglo, o sea, Villavieja, Villanueva y después La Pela. O sea, se dan cosas muy importantes en el siglo XVIII, el estanco de tabacos, que fue también crucial para el crecimiento de San José, me gustaría que habláramos más de esa época, pero para hacer un cierre un poquito... Te quería preguntar dos cositas, nada más. Uno, pareciera que tenemos, desde un punto de vista historiográfico, desde un punto de vista de manejo de fuentes, pareciera que tenemos fuentes, o que hubo fuentes suficientes para poder, en la primera etapa, documentarla un poquito mejor, pero todo el siglo XVII, ¿qué es lo que pasa desde una perspectiva histórica? ¿Hay pocas fuentes para poder historiar esta época? Sí. Ajá, ajá. No sé, o sea, siempre ha sido un cuestionamiento. Esa sería mi primera pregunta. Y después, nada más como cierre, que tal vez me des un balance general de esa primera etapa de la conquista y colonización costarricense en cuanto a qué aportes o qué hizo que fuera diferente. O sea, sin querer caer en el juego de la Costa Rica singular, ¿verdad? Pero sí definitivamente dentro del contexto en el que nosotros estamos, se dio un desarrollo diferente. Entonces, ¿qué hizo desde la perspectiva colonial que se diera ese desarrollo diferente? Ok. Sí, bueno, con relación a las fuentes, indudablemente, bueno, hay dos aspectos. A mí me parece que, bueno, primero el número de documentos que hay es menor que con relación al siglo XVIII. Eso por una parte. Hay una, digamos, yo diría una dificultad adicional, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como tal, y que doña Claudia no tenía esa dificultad, es el hecho de que la escritura del siglo XVII, ¿verdad? Se llamaba la encadenada, ¿verdad? Que realmente, usted se enfrenta a aquello y si no ha recibido clases de paleografía, ¿verdad? Este, hay que descifrar, es muy difícil descifrar este tipo de letra, ¿verdad? Pero indudablemente había menos documentación. Ahora, Claudia hizo un gran trabajo y habrá que ver qué fue lo que nos desarrolló Eduardo Madrigal, pero indudablemente es un periodo tal vez menos claro, ¿verdad? Digamos que el siglo XVIII, eso por una parte. Ahora, sí, se ha dicho que Costa Rica tuvo dos estructuraciones durante el periodo colonial. Una primera estructuración, que sería la del siglo XVII, y una segunda estructuración, que está a lo largo del siglo XVIII. Entonces, uno podría dividir la historia colonial en precisamente un primer periodo, ¿verdad? Que es el periodo, entonces, de la conquista, en el que lo que ahí se toma en cuenta pues son los conquistadores, ¿verdad? Recorriendo el territorio, tratando de buscar en qué lugares se van a asentar, ¿verdad? Etcétera. Enfrentamiento con los indígenas, resistencia, etcétera, ¿verdad? Un grupo de población que puede ser más o más grande o menor, ¿verdad? Se discute de eso, pero que indudablemente comparado con otras partes de Hispanoamérica era pequeña, ¿verdad? Indudablemente. Luego, viene la sociedad colonial que durante los primeros años y tal vez hasta 1610, estamos hablando de 1570 a 1610 aproximadamente, ¿verdad? Se sustentó muchísimo en la explotación de la mano de obra indígena, a pesar de que era poca, pero así lo plantea Claudia Quiroz, ¿verdad? Que era una sociedad basada en el tributo. Ya a partir de 1610, la población se reduce y sí, va a ser una población relativamente ruralizada en la que hay comunicación por ambas costas. Hasta antes de 1650 no tenemos cacao, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del comercio es por caldera, ¿verdad? Por el Pacífico, con Panamá y con el resto de Centroamérica. Y también el otro, que no lo tocamos, ¿verdad? Pero es el famoso comercio de mulas, la exportación de mulas, que en realidad el grueso pasaba de, digamos, del resto de Centroamérica por Costa Rica. Tal vez, yo hice una tesis que va hasta 1733, analizando entre 1680 y 1733, y podríamos decir que Costa Rica participaba con un 20% tal vez de esas mulas y el resto provenía de Nicaragua y de la región de... Comayagua, ¿no? De Comayagua. Sí, en... Perdón, en Honduras. Entonces, sí, este periodo, estos años de 1650, hacia 1650, podríamos decir que es, tal vez, entre comillas, llamar eso de ruralización, un periodo en que había pocas posibilidades de comercio, ¿verdad? Sí se mantuvo un comercio por el Pacífico, probablemente los campesinos volcados sobre su tierra, una élite muy pequeña, ¿verdad? En la ciudad de Cartago, todavía no se han conformado otras poblaciones. Luego, seguían los intentos por tratar de colonizar, perdón, de conquistar los indígenas de Talamanca. Teníamos, digamos, por algo es que existía el pueblo de Ujarras y toda esta idea, Tucurrique, Atirro, todo esto era la idea. Un momento era como se pensó, ¿verdad? En el siglo XVII que el Atlántico era como una... era una posibilidad de futuro. No lo fue, ¿verdad? Como tal. Y al llegar... Hacia mí ya, 670, finalizando el siglo XVII, sí tenemos ya un arranque de la producción de cacao en Matina que se va a mantener durante todo el siglo XVIII y ya el siglo XVIII va a darse una estructuración socioeconómica diferente que tiene que ver también con un incremento de la población, ¿verdad? hay un incremento demográfico. Exactamente, un aumento demográfico endógeno, probablemente había mejores condiciones, ¿verdad? Etcétera. Y para concluir, en el final del siglo XVIII ya lo veremos, precisamente la aparición de la factoría de tabacos que ya permitió la monetización, un comercio de otra naturaleza como Nicaragua y así, ¿verdad? Entonces, pues mira... Otra cosa, sí. Y mira, Juan Carlos, vamos a dejar a una segunda entrevista para hablar de ese siglo XVIII que a mí me parece que es interesantísimo y crucial, sobre todo porque la razón de estas entrevistas que quiero hacer sobre esta época es para que entendamos un poco también de dónde vino esa independencia, de dónde era que... O sea, cuál era la sociedad de la que formábamos parte. Porque definitivamente también hay muchos mitos con el tema colonial y no se entiende que es una época muy compleja que abarca muchísimos años y que esos años tienen sus propias complejidades y que fueron los que hicieron que aquellos hombres que llegaron en 1821 y firmaron el Pacto de Concordia ya tenían ya tenían una realidad propia tal vez no muy deseada esa independencia o les llegó un poco como de golpe pero definitivamente fue lo que hizo que se formara ese país que hoy conocemos como Costa Rica ¿verdad? Y que ya desde 1821 a mí me llama la atención en los textos y ya desde esa época en la misma Centroamérica y en Costa Rica había como ese sentimiento de que nosotros éramos diferentes era una hora muy rara una cuestión muy extraña porque hablaban de que éramos más pacíficos los costarricenses yo lo veo hasta en los mismos textos de las cartas o comunicaciones que se mandan entre Guatemala o la Intendencia de León y San José perdón y Cartago que hay como un sentimiento de particularidad yo no digo que sea bueno o sea malo pero lo que digo es que es un sentimiento de diferencia que puede ser o tener que ver mucho con ese territorio de frontera ¿verdad? Bueno así me saltan ideas a lo que estás comentando porque en realidad bueno vamos a ver yo bueno lo que puedo decir y que puedo pensar y que son como ideas de un periodo que no he analizado tan a fondo pero que he escuchado a raíz de digamos de otros historiadores bueno primero hay que tener en cuenta la universidad o sea ¿qué papel jugó la la universidad situada en la universidad de Guatemala de San Carlos por qué sí exactamente porque aparentemente recuerdo que hace mucho tiempo Bernardo vino era un en realidad un científico político que había hecho una tesis sobre la universidad y se dio cuenta de la comunicación que tenían esos profesores con los pensadores ingleses del siglo de finales del siglo XVIII en Inglaterra entonces esto es importante porque mucha gente se formó en esa universidad entonces ya lo que nos da una idea es que había una ilustración ya en Centroamérica a finales del siglo XVIII otro punto que hay que señalar y que digamos yo recuerdo que es un viaje que hace un inglés en 1819 que es capturado en la costa del Caribe pero tiene que viajar a León prácticamente se lo llevan a León y entonces él da una descripción y lo interesante es cómo usted ve que Nicaragua era un país digamos en 1819 próspero en paz Bernat el gobernador Bernat que se reúne con él es un hombre que habla inglés es una persona muy iluminada pero sin embargo cuando viene el independiente y en esto recuerdo también otro historiador guatemalteco que habla de lo que es el inicio del ciclo de la violencia es decir cuán pronto a finales de la década de 1820 sin que yo conozca muy bien la historia de Guatemala perdón de Nicaragua pero en el caso de Guatemala 1829 es la insurrección de Rafael Carrera contra los liberales que tenían todo un proyecto y arranca un ciclo de la violencia que va a durar todo el siglo XIX y Costa Rica con excepción del episodio de Morazán como del libro muy bueno de Fernando Fernando Duarte Morazán en Costa Rica que lleva su muerte pero todo Centroamérica se hunde en una 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 y más bien había como una paz hispánica si puedo no decir pero que se va precisamente al desaparecer la autoridad esta soberanía española va a llevar un ciclo de violencia y una y ya con esto incluyo una imagen muy gráfica que me dejó la lectura de de Squire de Nicaragua que hablando de la iglesia de León dice que encuentra que donde estaba el escudo de España hay un hueco porque la arrancaron con cincel arrancaron el escudo de España y quedó un hueco y dice ese hueco es lo que hay en Centroamérica una anarquía por la por la ausencia de una autoridad que hay garantizado entonces ya lo lo tenían claro creo yo estos individuos que viajaron a Centroamérica hacia 1850 de que esa inestabilidad y en el caso de Nicaragua los pleitos entre liberales y conservadores y Granada ya hubo unas guerras que prácticamente destruyeron más de la mitad de la ciudad de León entonces claro a partir de ese momento si uno contrasta ya Costa Rica con el resto de Centroamérica pero en el periodo colonial no era así era tranquilo te agradezco mucho Juan Carlos creo que ha estado muy ameno muy interesante hablamos largo y tendido de una época de la que casi no se habla realmente la historia colonial siento yo que no es la historia más de moda y sin embargo a mí me parece apasionante me parece que tiene ventas interesantísimas y vamos a seguir en el próximo programa hablando sobre el siglo XVIII y ya hay los albores de la independencia que me parece que para completar este ciclo digamos en dos programas de historia colonial de esa Costa Rica que se formó que fue la que llegó para 1821 muchas gracias por estar con nosotros en Liberalia y los esperamos en el próximo programa muchas gracias bueno muchas gracias hasta luego gracias gracias gracias